Lunes de la decimonovena semana del tiempo ordinario Primera lectura del libro de Ezequiel El día 5 del mes cuarto, que era el quinto de la deportación del rey Joaquín, me fue dirigida la palabra del señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en el país de los caldeos a orillas del río Kebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro, algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían cuatro seres vivientes, que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Eran como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba. Desde la cintura para abajo vi también algo como fuego, que difundía su resplandor, parecido al del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales, ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, a quienes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, A los extraños. Entonces Jesús le dijo, Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy consta de dos temas distintos en mutua referencia, como veremos a continuación. El primero es el anuncio, segundo ya, que Cristo hace de su muerte y resurrección, punto que hemos visto en otras ocasiones. El segundo tema es el impuesto del templo, signo de lealtad a la religión judía. El pago anual del impuesto del templo de Jerusalén para el mantenimiento del culto era obligación sagrada de todo israelita varón a partir de los 20 años, incluso estando fuera de Palestina. Su importe era medio ciclo, equivalente a dos dracmas, un didracma en moneda griega o dos denarios en divisa romana, es decir, el jornal de dos días de trabajo. Se cobraba en marzo, antes de la pascua. Cuando los cobradores del impuesto le preguntaban a Pedro en Cafarnaón si su maestro pagaba los dos dracmas, el apóstol no duda en contestar afirmativamente. Y ya en casa, Jesús se adelanta a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, en el caso los romanos, a quién le cobran los impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños, es decir, a sus súbditos o a los extranjeros de los pueblos sometidos? Pedro contestó, a los extraños. Entonces los hijos están exentos. Concluye Jesús. Es la frase clave del episodio porque contiene la idea central del pasaje. Partiendo Jesús del didragma del templo ha pasado a hablar de los impuestos en general, es decir, del impuesto imperial de los romanos que atormentaba profundamente la conciencia judía del tiempo de Jesús. Los publicanos eran los recaudadores de este impuesto múltiple mucho más oneroso que el del templo, recaudado a su vez por los levitas. La ley romana eximía del impuesto imperial a los que gozaban del derecho de ciudadanía romana y se lo cobraba a los aliados, a las provincias sometidas y a los reinos satélites en los que, con este fin, se hacía el censo de la población. Jesús es el hijo del padre y mayor que el templo mismo. No estaba, por tanto, obligado a un tributo cuyo destino era el culto de Dios, libertad que hace extensiva a sus discípulos, sus hermanos, que son hijos del mismo padre. Sin embargo, para no dar mal ejemplo, renuncia a su derecho y se somete al impuesto del templo. Pero la forma humorística, digamos, de pagarlo origina el milagro más curioso de todo el evangelio cuando dice a Pedro, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata, un estáter, según el texto griego, equivalente a cuatro daragmas. Cógela y págales por mí y por ti. Todo el episodio parece reflejar la actitud de los judeocristianos de la primitiva iglesia respecto de la contribución religiosa. Como judíos que eran, conservaban una gran devoción por el templo de Jerusalén. Pero a medida que el cristianismo naciente se distanciaba de la sinagoga oficial, aumentaba el número de los partidarios de la emancipación cultural. Idea que no era, por tanto, exclusiva de las comunidades helenistas de San Pablo. Si los judeocristianos de la comunidad de Mateo, el único evangelista que relata este incidente, continuaron algún tiempo pagando el impuesto del templo era, como Jesús, para no escandalizar, no por sentirse obligados. El problema se hizo extensivo a las relaciones con el poder político-social del Estado mediante el impuesto civil que solo los extranjeros pagaban. Los cristianos se consideraban ciudadanos libres e hijos de Dios, hermanos de Jesús, que los rescató. No obstante, para no crear problemas, harán buen uso de su libertad, pagando al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece. El anuncio por Jesús de su muerte y resurrección, en conexión con el impuesto del templo, avisa de que Jerusalén deja de ser el centro de la nueva religión. Cristo será el templo de la nueva alianza, como Él dijo cuando purificó el templo. La nueva comunidad que surge de la Pascua, es decir, de la muerte y resurrección de Jesús, será también el templo espiritual del Señor. Por eso su culto a Dios no limita ya con el espacio del santuario, sino con la vida entera. La verdad fundamental que nos une a los creyentes es que Jesús es nuestro hermano y su Padre nuestro Padre. Ahora bien, el tributo que un padre pide a sus hijos es el amor. Eso es lo que ha de manifestar también nuestra ofrenda para el culto. De lo contrario, sería una aportación monetaria vacía de contenido religioso. Te bendecimos, Padre, por Jesucristo, que nos rescató de la muerte y nos hizo hijos tuyos, libres en el espíritu para amarte y amar a los demás. Porque el amor es el impuesto que tú pones a tus hijos. Somos, Señor, el pueblo que nació de la Pascua, de la muerte y resurrección gloriosa de Jesús. Como de Cristo, haz de nosotros tu templo santo y de nuestra vida el culto espiritual que te agrada. Cristo nos ha redimido para vivir en libertad. Manténnos firmes, Señor, para que no nos sometamos de nuevo al duro yugo de la esclavitud del pecado.